El Ministerio Público concluyó con lo que tiene que ver con la presentación de su solicitud de medida de coerción y ahora toca entonces a la defensa, también los imputados o los investigados han expuesto su parecer, muchos de ellos han expuesto lo injusto con respecto a la mayoría de los que están ahí, que ha sido este proceso, en tanto que muchos de ellos no saben ni siquiera las razones reales por las que están ahí. Y eso es gracias a la falta de fundamento de la imputación que se le están haciendo, reitero, a una gran parte de ellos. Ya el Ministerio Público presentó su solicitud sobre medida de coerción. Algunos de los imputados expusieron sus inquietudes y ahora le toca a la defensa técnica hacer su trabajo y eso va a ocurrir a partir de las 12 y 30 de la tarde cuando regresemos del receso que ha sido ordenado. ¿Perdón? Está todo en la medida y a ellos le darán esa información. Gracias. Gracias.